Despejemos el set. Ok, vamos a grabar. Sonido, cámara y acción. Con Ichiwa tengo muchas mangas y los compro y los leo, pero prefiero el anime. A veces son un poco exagerados, pero es lo que le da esa diversión. Anímate a hablar con Animax. Anímate a hablar. Una presentación de Animax. Animax.